Yemoja, Cern 1, tenemos dos asesinos, eh, dos Hunters, eh, Morgan Le Fay es una Hunter, no, es una Maga, uh, entonces Mago, eh, Asesino, dos Tanques y un Hunters, está muy bien, bueno, hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un gameplay de, en este caso Smite, eh, la única diferencia esta vez es que este es el primer gameplay que es comentado, eh, Smite es un juego que la verdad siempre me ha acompañado, siempre me ha gustado mucho, ya han podido ver varios gameplays que subí en el canal y en este caso quiero empezar a hacerlos con comentarios porque me parece más personalizado, puedo hacer comentarios de cosas que a lo mejor no, no, no se ven más fácil en un gameplay normal, eh, en este caso vamos a jugar con Yemoja que es una diosa que me gusta mucho, es una, es una Gordiana, eh, vamos contra Cern 1, nos pelea a todos, dos asesinos, una Hunter, una Gordiana y un Mago, está bien, eh, creo que tenemos buena oportunidad, tenemos dos tanques, un asesino y un Mago y un Hunter ahora, ¿qué pasa? este juego, eh, por lo general yo lo empecé a jugar en inglés, y en inglés lo dejé, la verdad nunca quise cambiar como ese, ese formato entonces, lo que va a pasar es que eso, que voy a estar utilizando mucho, eh, de pronto términos que sean en inglés al mismo tiempo, eh, como una especie de Spanglish ahí, mezclado no, en este caso quiero comprar un un poquito de protección física y vamos a comprarnos un poquito de de, bueno, en realidad yo no necesito mana con ella, ella necesita una y te va a comprarme una poción de vida y vámonos, entonces yo soy una Healer al mismo tiempo de que soy un un, un Guardián y también curo con mis básicos eh, lo cual va a estar muy bien entonces como les digo, es mucho va a haber muchos, muchos términos que van a estar en inglés y en español al mismo tiempo, pero creo que vamos a poder hacerlo, también puede que me quede callado en algunos momentos, pero es porque hay situaciones en las que requiere mucha concentración yo sé que lo, se entiende, pero solo es como para dejarlo claro bueno, empezaron con un ataque sorpresa ahí empezamos también nosotros matando con el uno vamos a ayudar a apoyar a Maui estamos curando poco a poco, empezamos a tirar básicos para curar lo bueno es que es un healing que es muy muy gratis pero Maui está solo y la verdad no le puedo ayudar ayudamos con un Stun pero no hay mucho más que pueda hacer en ese caso oh, perfecto muy bien, muy bien buena ulti de Bastet aprovechamos y hacemos un poco de daño cayeron en mi trampa de meterse en mi propio portal tener cuidado con esa Tena porque con sus Taunts lo jala uno y eso puede ayudar a que el otro equipo haga mucho daño aprovecho para curar a mi equipo y curarme yo mismo en este caso me voy a mantener mucho en la parte trasera mientras voy recuperando vida ok, me tiran habilidades a mi me matan, no hay problema están en este caso pagan pagan por eso matan a Pelé, no Bastet quiere ir por ella no pasa nada bueno, como podemos ver están muy 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 agresivos ahora vamos a ir con un poquito de protecciones mágicas en este caso específicamente voy a ir por el Talisman of Energy es súper bueno para tener buena velocidad de ataque velocidad de movimiento solamente por matar Minions vamos a ir a curar a mi equipo ya decimos que se quede Retreat Take this Jungle Bomb que hagan y juegan ese buffo yo los curo aquí poquito a poco los curo con los basiquitos hacemos lo que podemos pues porque tenemos que dar abasto tiramos ulti aquí para poder hacer un túnel muy bien se quedan sin healer vamos a curar al equipo muy bien ulti perfecta de Maui seguimos curando ahí caigo caigo víctima un poco de mi propio portal pero no hay problema hacemos un poquito de daño a lo lejos seguimos curando con básicos muy bien sigo curando a Maui aquí para que no se me lo maten se curar con básicos la verdad es muy 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 útil venimos aquí cogemos también este este Rogue que nos da buena velocidad de movimiento listo estamos muy bien estamos muy bien ahora mismo vamos 8-4 tenemos buena cantidad de kills vamos a tener cuidado con ese haciendo lo mejor que podamos curando al equipo tiramos un stun ahí deja de moverte mujer te curo no los dejo ir están muertos curó a usted mato a él muy bien bueno están cometiendo un error en este caso que es meterse a nuestras torres y eso no les conviene en lo más mínimo procedemos a curar seguimos curando que es básicamente nuestra tarea principal y vamos súper bien la verdad seguimos con el proceso de curar fallo a ese 2 la verdad pero tiramos ese 1 para hacer un poquito de daño alejar el equipo al contrario tiramos un stun muy bien uy tenemos un poco de falla de internet no no por qué justo ahora no ok no hay problema hay una fallita de internet ahí inocente buen stun buen stun buen stun se muere el siguen siguen utilizando este esta técnica de metérsenos a la torre pero no les va a servir muy buen stun muy buen daño el problema es que para poder regenerar el Oni que es con lo que utilizamos las habilidades con Yemoya se requiere se requiere no hay problema muy bien seguimos curando metemos los minions tengo problema de tanquear un poquitico y tiramos torre perfecto stun muerta muy bien seguimos curando honestamente eso es lo más importante enemy ultimate viene Thanatos con la ulti protegemos al equipo viene Atina por acá sola no la voy a dejar ir juro no la dejo morir ay por poquito muere muy bien estamos curando todo el equipo básicamente ahora mismo somos el healer y literal tenemos que estar curando y curando y curando no podemos dejar que estén bajitos de vida eso es una cosa que la verdad me gusta mucho de este dios que pueda de esta diosa que pueda curar con los básicos es algo demasiado me parece muy 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 bueno porque si uno no tiene manada o te está esperando cooldowns en este caso es muy bueno y welcome con mucho gusto aquí estamos protejo protejo perfecto tiramos ulti para que peleen dentro de mi ulti muerto Thanatos cogemos ponemos ponemos esa trampita ahí por si hay algo seguimos curando ese cernunos lo dejaron uff muerto super bien buen trabajo la verdad estoy haciendo un trabajo muy muy bueno como healer curando constantemente manteniendo a mi equipo al 100% seguimos con el trabajo se metió ese cernun uno solo ahí no sé si podamos hacer algo vamos a ver que podemos hacer tiramos un escudo pero pues ya ahí básicamente se metió solo creo que quiere morir seguimos curando retirémonos quitémonos de aquí porque ya viene el equipo contrario jugamos por lo menos este uff no no te metas ay bueno si ella también se metió creí que lo había tirado mal buen stun no hay problema tenemos protecciones tenemos la torre afortunadamente ya tengo ulti en 6 segundos para proteger la torre tiramos para proteger torre no no pasa nada muy bien estamos haciéndolo muy 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 bien esa ulti y ya que esas dos olas ayudan mucho a no la tiré la tiré a morir y ahora yo voy a morir también pero no pasa nada estoy defendiendo muy bien ya viene maui por lo menos yo también tengo que comprar tengo 5800 de oro vamos a ver que compro él para también darnos una idea si vamos a comprar este como les digo es muy bueno da velocidad de movimiento velocidad de ataque muy bueno en general voy a comprarme otro poquito de mágica claro que allá no tienen tanto daño mágico pero aquí están ellos peleando todavía defendiendo nos quitaron una torre muy buena ulti de maui creo que esa Athena muere muy bien bueno yo voy a comprar rápidamente porque si no compro me quedo sin va a comprarme un chronospendant no para más que todo para el cooldown y eso porque esto lo que hace es que me da más más Oni que es lo que utilizo yo para mis habilidades y vamos con otro poquito de protección física en este caso voy a comprarme el Emperor's Armor para hacer que sea más lento el el fénix cuando pegue y por último vamos a comprarnos un shell para darles protecciones a mis compañeros y nada vámonos aún así mi equipo lo está haciendo muy bien vamos 29-12 tomamos una muy buena ventaja hacer uno de nosotros va a 13-2 lo cual es muy bueno para un hunter que tenga muy buen daño durante todo el juego vamos a ver de aquí a que llegue allá cómo está la situación para ir a curarlos que me sigan a mí yo los curo oh por dios no puede ser otra vez en internet que bien otra vez en internet que bien tengo que mirar qué hacer con esa situación no hay problema seguimos en este caso protegiendo no lo pudimos proteger tiramos fénix estuneo muerto tenemos una muy buena cantidad de curas está acá reuniendo un poquito de oni aprovechando a curar con justo con mis básicos un poquito de protecciones ya lo tengo a full de vida tiramos ulti la mantengo viva la mantengo viva sigo curando por dicho ya la que la maga de nosotros es la que más hace año es bueno protegerla muy bien y listo seguimos curando venimos con los básicos y ya vamos a terminar con ese juego querían matar al tan me alegra que lo hayan terminado no me gusta eso al parecer querían matar al tan entonces no le veo la verdad en este caso ningún beneficio pero pues se respeta bueno bueno les damos a todos guide en este caso guía indicaba que es un buen buen equipo nos dan varias cositas miremos primero que nada el vamos a dejar aquí que un GG un good game buen juego un daño un daño en este caso 9700 es muy muy bajo pero lo que si podemos ver es un 27000 de healing curas muy grandes comparado con una hell que curó 15000 y pues hell que es literal una maga que tiene un poquito más de curas entonces estamos muy bien terminamos esta partida muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima adiós